¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifery Antocum Melanie Baby Vamos a resonar a Marcianeke haciendo billete Marcianeke El Marciano Haciendo billete A veces lo parecíamos doblete Tú no me compares si no le metes Nosotros somos cortes pa' que respete Oye, entró diferente Otra llevada, otro flosito Pero estoy buscándole La caída No, pero ahí era eso Escúchame, ¿estás nuevo? Sí, es nuevo Bien, bien, bien Sí, mira, le metió diferente por completo Pero me gustó Tuturu, 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 tuturu Endo, aquí está Endo, mira Saludos para Endo de Puerto Rico, chicos Endo, aquí está Endo, mira Saludos para Endo de Puerto Rico, chicos Uy, qué bien No se nace Tienes que saber buscársela Es la que yo tuve que pasármela Palote más redentártela Fanes y envidiosos Tengo de más Algunos odiándome por nada Pero mientras más me envidia Estamos cobrando más Por show, promo y colaboraciones Alfa de dos millones Estamos caros, no te impresiones Petición a tapas que falló Y no le perdones Yo sigo soltándole cachones Hachando dinero con el tonel Me parece que me cae muy bien Sí, a mí también Me parece bien, bien, bien chévere Como que bien humilde, no sé Sí, ojalá que le vaya muy bien Tu carrera Igual ya creo que está yéndole mucho mejor De lo que ya explotó Pero que le siga yendo bien La verdad que me sorprendió Se temita Un poquito de fronteando Y tirándole, tú sabes A los... Tú sabes que no falta otro por ahí Que siempre se voltean Pero tú sabes Tú sabes Algo que decían Que me voy a voltear Ahora lo tengo pegando los trapos No soy tan bello Pero tengo a tu ropa Tender bello Ahora te alejo en los cuellos Todo tiene derecho a vivir Por eso Ojo en mi mata No te sopello Soy mi propio jefe Así que no me ofrezca Firmar más sellos Oye Qué bueno Cuando la poli me revise La nave aterrice De región en región País en países Aunque vivir nunca quise Ahora vivo como siempre quise El pasado conmigo Si la pise En el estudio amanecido Me dilando ahí Me dilando ahí Ponyéndome en el lugar de top Pero que en el mío Le explica Porque generos Eche, eche Oye, así que tú pí Pepe, ni idea Te pí Qué bueno Se presta ese Si, el beat seguro Me gustó Me gustó que fue diferente Si, fue diferente A mí también me gustó No me lo esperé Pero me gustaba Creo que era una Se hiciera una frontadita Claro Porque sé que han estado Tirándole hate Hace No tampoco ya Hace un tiempito así Escuché que él puso O sea que la gente Empezó a decir Marciané Que no te preocupes hermano Que tú apoyaste a todos Cuando te pegaste Sin pedro alguno ¿Entiendes? Una cosa así No sé qué habrá pasado Exactamente Pero igual Yo se la voy a Marciané Que me Sí Bueno, así es la mucha Yo disfruto Esas canciones La verdad que sí Sí Todo chévere Me gustó que fue diferente A mí también Haciendo billete Así que ya saben Espero que les haya gustado ¿Qué opinan ustedes? Cuénteme un poquito Cerca de lo que pasó Eso que les acabo de comentar Así que Seguimos en vivo Aquí ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?